Y la Comisión de Energía y Minas consideró necesario obtener mayor información para la aprobación de la iniciativa que regula las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en el territorio nacional. Lo que se busca es proteger y promover la industria minera a pequeña escala. Durante el debate de diversos proyectos de ley que plantean regular las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en el territorio nacional para proteger y promover la industria minera a pequeña escala, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Miguel Román, alertó respecto a que el 31 de julio vence el plazo que tienen los mineros artesanales para presentar el IGAFON, instrumento de gestión ambiental y las consecuencias que ello acarrearía en los miles de peruanos que se dedican a esa actividad. Después del 31 de julio, miles de nuestros mineros artesanales se van a convertir en ilegales y por ende van a estar perseguidos por la policía, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación, no queremos generar conflictos sociales, ni mucho menos, ¿no? En todo caso, hay que ver eso. 31 de julio vence el IGAFON. A mediados del próximo año vence el proceso de formalización. Ante ello, los legisladores manifestaron su preocupación y pidieron tomar acciones. El congresista Ángel Neira responsabilizó al Estado de no haber dado el primer paso para la formalización de los mineros artesanales. Cuando se genera una ley de formalización, el que da primer paso es el Estado, capacitando, socializando, informando, pero nunca se hizo. Entonces, todo ese desorden territorial y la angustia que tienen los pequeños mineros porque no encuentran otros motores, porque ya no hay desarrollo de agricultura que abarque a mucho empleo, entonces han tenido que autoemplearse. Si hay un problema de vencimiento de plazo, presidente, para eso lo que se puede hacer es convocar al ministro de Energía y Minas, o en todo caso, instarlo, para que se pueda ampliar el plazo y que tengamos, además, un tiempo para aprobar una ley, porque no necesita la ampliación del parlazo una ley específica, ¿no? Posteriormente, el grupo dictaminador aprobó la propuesta sobre fomento y uso de energías renovables en el transporte fluvial y la custre nacional. El presidente de la comisión manifestó que la iniciativa promueve la investigación y el financiamiento para la implementación de tecnología en energías renovables que impactarán de manera positiva en la calidad del agua y en la sostenibilidad del medio ambiente.